En una sociedad en la que los ataques cibernéticos son el pan de cada día, cualquiera puede convertirse en un hacker, incluso hasta un niño de 5 años. Por eso, hoy en Top Max te presentamos… 7 increíbles niños hackers Sci-Fi Sci-Fi es una hacker que alcanzó la fama cuando solo tenía 10 años. Su historia comenzó cuando estaba en su escuela en California y, para matar el tiempo, se puso a jugar Aldea de Pitufos. Cansada de esperar a que acabaran de crecer las plantas del videojuego, decidió acelerar su mecánica, hackeando completamente su sistema. Sci-Fi descubrió un exploit, es decir, un fragmento de software utilizado con el fin de aprovechar una vulnerabilidad de seguridad en los juegos de iOS y Android. Y en la DEFCON del 2011, presentó sus hallazgos. Actualmente, Sci-Fi tiene 15 años, pero su identidad está completamente protegida, a tal punto que diariamente utiliza lentes de sol para evitar cualquier tipo de reconocimiento facial. Máxima seguridad Christopher Von Hassel Con tan solo 5 años, Christopher Von Hassel ha realizado una maniobra que ningún otro niño de su edad ha logrado. Encontró una vulnerabilidad de seguridad en el sistema de Xbox. Bueno, ni los creadores de Xbox lo lograron, así que esto lo convierte en un niño prodigio. Christopher fue capaz de eludir la pantalla de autentificación de Xbox Live, y así entró a juegos a los que, teóricamente, no podía acceder y sin necesidad de robar ninguna contraseña. Simplemente, cuando apareció el anunciado que pedía la verificación de la contraseña, pulsó la barra espaciadora en numerosas ocasiones y pulsó la tecla ENTER, consiguiendo entrar a la cuenta de su padre, abriendo de manera automática los juegos y videos de YouTube restringidos para su edad. Por todo ello, Christopher recibió 50 dólares, un año de suscripción a Xbox Live y 4 juegos, así como ser incluido oficialmente en la lista de investigadores de seguridad de Microsoft. Como si no fuera poco, tiene su propia página en Wikipedia. Por esta asombrosa hazaña a tan corta edad, es considerado el hacker más joven del mundo. Betsy Davis solo tenía 7 años cuando vio un corto tutorial de cómo hackear una red Wi-Fi pública, bastándole solo eso para convertirse en una profesional. Todo pasó cuando la compañía proveedora de VPN, Hide My Ass, con un nombre bastante cuestionable, pidió la ayuda a Betsy para llevar a cabo un experimento como parte de una campaña de sensibilización pública, que pretendía mostrar lo fácil que es hackear una de estas redes. Es así como Betsy logra hackear en 10 minutos con 54 segundos a un voluntario que estaba utilizando uno de los 270.000 accesos públicos a Internet que están repartidos en Reino Unido. Reuben Paul Reuben Paul es un niño de 9 años que por las mañanas se va a estudiar a una escuela en Texas, y por las noches es un hacker ético. Es decir, se concentra en hackear el sistema de seguridad de cualquier empresa para avisarle sus puntos débiles, pero su principal preocupación es la seguridad de los dispositivos móviles. Durante una conferencia, subió al escenario para promover un uso más prudente con los smartphones. Demostró en unos pocos minutos cómo un hacker puede robar todos los datos importantes de un teléfono Android y acceder a los contactos, registros de llamadas y mensajes. Este pequeño hacker combinó sus dos pasiones, las artes marciales y la ciberseguridad, fundando una organización no lucrativa llamada Cyber Shaolin. Genio Matthew Hewlett Toda Canadá se quedó con la boca abierta al enterarse de que dos niños habían hackeado un cajero automático. Con solo 14 años, a Matthew Hewlett no se le ocurrió mejor idea que probar qué tan difícil sería hackear un cajero automático. Y fue más fácil de lo que pensó, porque no tuvo que recurrir a complicadas maniobras de cifrado, ni programas escritos en lenguajes desconocidos, sino simplemente buscó el manual de la máquina en internet, acompañado de su leal amigo Caleb Turon. Es así como modificaron el software a modo administrador, introduciendo una de las contraseñas por defecto del dispositivo que venía apuntado en el manual. Por suerte para el banco, ellos no robaron ni un solo dólar, solo dejaron un mensaje en la pantalla que decía Vete, este cajero ha sido hackeado. Y después avisaron a los empleados de la oficina bancaria. Bien jugado. Mira Motti Mira Motti es una neoyorquina que con solo 12 años se convirtió en la fundadora y dueña del sitio DicewarePasswords.com Aquí, solo por 2 dólares vende contraseñas de seguridad generadas por el método Diceware, sistema que consiste en lanzar 5 veces un dado de 6 caras, anotar el número obtenido de 5 dígitos y buscar el valor en una extensa lista de palabras inglesas predeterminadas. Una vez obtenidas las palabras, se combinan en una frase al azar. De esta manera, ella reafirma la importancia de la ciberseguridad, convirtiéndose en el dolor de cabeza de muchos hackers profesionales. Mientras muchos niños en sus proyectos de ciencias optan por presentar volcanes en plena erupción o cualquier tipo de manualidad, Ivan Robertson quería salir de lo convencional. Es así que con el apoyo de su padre, decide que su proyecto se basará en comprobar qué tanto se preocupa a la gente por su privacidad y seguridad cuando se conecta a puntos de acceso Wi-Fi. Es así que decide poner puntos de Wi-Fi gratis en el centro comercial Lake Line de Texas. Y cuando las personas se conecten, se les enviaría un aviso anticipándoles que si entraban con el Internet gratis, se les tomaría toda su información personal. ¿El resultado del proyecto? Ivan había logrado hackear al 52%. Moraleja, nunca te conectes a una red Wi-Fi gratis sin leer bien los anuncios. Si después de ver el video te dieron ganas de cambiar la contraseña de todas tus redes sociales, dale like, comparte y suscríbete a Top Max. Y por supuesto, tampoco olvides seguirnos en nuestra página de Facebook. Y recuerda, no te conectes a cualquier red Wi-Fi gratis si no quieres que te hackeen. ¡Hasta la próxima!